Hola, en este apartado vamos a ver cómo utilizar Matplotlib para hacer análisis estadístico. Vamos a comentar también los tres tipos de gráficas más interesantes para este tipo de análisis, los histogramas, las gráficas de dispersión y las gráficas de caja y bigotes. Una de las características más interesantes de Matplotlib son las gráficas para análisis estadístico. Entonces, utilizando Matplotlib junto con la librería Pandas, que ya nos proporciona cálculos estadísticos en serie de datos, podemos realizar un análisis bastante completo respecto a los datos. También podemos utilizar las gráficas que proporciona Matplotlib para analizar diferentes medidas, como las frecuencias, la centralización, la posición o la dispersión, entre otras. Las gráficas más utilizadas para análisis estadístico son estas que tenéis aquí, el histograma, las de caja y bigotes, las de dispersión o las de violín, que son un subtipo, digamos, de las de caja y bigotes. Para los próximos vídeos, donde explicaremos cada una de estas gráficas, vamos a crear un DataFrame, que tiene dos columnas, la serie 1 y la serie 2, y son datos generados con el método Numpy, de Numpy, que genera una distribución normal aleatoria, donde el primer parámetro que se le pasa es la media de todos los datos, después la desviación estándar y el número de datos que queremos generar. Entonces, en este caso, vamos a crear una semilla, la pasamos como semilla 5, y de ese modo, cada vez que ejecutemos el programa, siempre nos generará el mismo conjunto de datos, y luego generamos una distribución normal, bueno, dos distribuciones normales, serie 1 y serie 2, con mil datos cada una, ambas tienen una media de cero, el valor medio es cero, pero la primera tiene una distribución estándar de 0,5 y la segunda una distribución estándar de 1. Y este es el DataFrame que se genera, que utilizaremos en los próximos vídeos. Muchas gracias por vuestra atención.